Gretel Valdés se hizo una limpia y de inmediato encontró el amor. Gretel Valdés desde hace años ha sufrido rachas de mala suerte en el amor, pues no logra encontrar al amor de su vida, y siempre terminan separándose, ahora según TV Notas Gretel ha comenzado a interesarse en la magia blanca, pues cree en las energías, pues para evitar cosas negativas y vibras malas, se hace limpias energéticas, para liberarse de todo eso, y tener energía positiva en su sistema, en entrevista para Basta, la actriz confesó, claro que soy de las personas que recurren a limpias para que mi vida fluya positivamente, pues mira, si me la hice para estar limpia y encontrar a una buena persona, y te cuento que tengo ya una relación con un hombre al que no he presumido en redes sociales, pero que si es un tipazo y cuando me limpie para librarme de todo mal, después conocí a esta persona, quien me trata muy bien, pero ya te contaré quien es, reveló, pues ya con su última relación se sumó uno más a la lista de los hombres con los que al final, no logra concretar nada certero, Gretel cree en las vibras, y las energías negativas porque en su casa así siempre fue, su madre es quien también le hace rituales para liberarla, como pasarle un huevo para ver que tan cargada de energía negativa estaba, aunque Gretel Valdés no haya querido decir quien es su nuevo amor, se ha dicho que se trata de Miguel director de operaciones de Cinepolis, y al igual que ella, tiene hijos y está divorciado, esperemos y esta vez le vaya mejor, suscríbete para más videos. Gracias. 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 Gracias.